Vickers, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de poder estar otro día más con ustedes. Este es el capítulo 13 de esta nueva aventura. Vamos a jugar a este, que se suponía que ya lo empezamos. La verdad, me falta 32 de prestigio. Así que vamos a completar este, a ver si logramos tener una nueva foto, porque la última suele ser una foto. Queremos más pistas, que son esenciales. No, esa no es la escuadra. La escuadra es la del colegio. Juncos. Paren, yo sé cuáles son los juncos. Esas. Esas son las serpientes. Un bastón. Escuadra. Juncos, ahí está. Paren. ¿Dónde hay un lápiz? Porque sé que voy a, si puedo pistas me va a salir el lápiz. Pero no importa. Ese bastón, yo no me acordaba. Me pasa porque no lo juego hace como un tiempo. Bueno, un tiempo que no me sale bastón. Creo que esto es un lápiz. Ah, está como marcado como un lápiz. Sigamos buscando un lápiz. Para mí que este es el lápiz. Porque estaba medio marcado. Ah, no, no. Se joda. Claro, como para agarrar y tirar Y poder abrir esa cosa Cabeza de león Acá les iba a decir Vieron que en el anterior salió como que Había uno sospechoso que era Un Algo que se llamaba león Alguno que se llamaba león, algo así Bueno Para mí que El león que estaba ahí Tenía algo que ver Música Música La bellota la había visto por acá No, no, no era por ahí Estoy totalmente confundida Me acuerdo de haberla visto Recuerdo haber dicho Haber pensado Que podía hacer para algo Pero la perdí de vista Mi bellota El tirador era Ah, acá hay el tirador Ya me olvidaba en un segundo Vamos a buscar Esos son los galones No me tengo que olvidar Maldita bellota Siento que en esta me va a tocar buscar la foto Porque ahí está Pero paren, la bellota Yo le doy esto por acá, cerca de la estufa Que más recuerdo haber Pensado Oh, un ardillo Ahí estaba Yo les dije Yo soy futurista No, la tengo que armar ahora No, esta joda Me da esto miedo O sea, el que fue Bueno, ok No, 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 no... ¡Gracias! Es una antigua foto de León y mi padre en París ¿Por qué lo traicionaría León? ¿Y quién hizo esta foto? ¡Ay! No puedo creer que hayamos encontrado todas las piezas de la foto Porque ahora se complica siempre Caracola, gato, caballo ajedrez, abrigo, flor de lis Dragón, pera, arco, violonchelo, bastón, lápiz y cabeza de León Caracola, perequito, peine, muleta, caja de cerillas o crayones Bellotas, serpiente, radiador o estufa, escuadra, caja de pañuelos Galones, me olvidé Abre cartas Abre cartas Los galones eran... No, no me quiero olvidar Acá Abre cartas ¿Cómo abre cartas? Ya, el último Caracola Frasco Toma de corriente Bastón Triángulo Ah, triángulo es Pergamino Corona de laurel Flor de lis Serpiente Juncos Escuadra Fuelle Ya hice todo, me parece Pero lo más interesante es que hicimos la foto Ah, no terminé No terminé la iglesia Ahora sí Pasó un bondi A ver, todo esto está completado A ver si todo esto está completado Tumba de la abuela me falta Sala de estar me falta La entrada No recuerdo haber hecho la entrada Jaguar Ah, sí Ahora sí me acuerdo Fue una de las primeras Rastrillo Estoy re perdido Vickers Ahora Hay muchos animales Como que en este juego No ton de árboles No ton de árboles No ton de árboles Vickers Nos despedimos De este video Pueden mandarme su intro Por youtube Por youtube Por instagram Deben aclarar En los comentarios Y deben decirme En qué cuenta Lo subieron en instagram Y comenten con el hashtag Y comenten con el hashtag Nueva intro Que se hacen Pueden estar en mis videos No puede superar Esta no puede superar Los 20 segundos Y detener un mínimo De 5 segundos Obviamente Una o otro También está bien Bye Vickers